Hoy miren para acá, para nadie hay un secreto que en Cuba todo es para el turismo, todo es para los extranjeros, los extranjeros son los privilegiados en Cuba, así es con las instituciones de turismo, etc, etc, y vamos a llegar a la fotografía que es lo que nos importa, la mayoría de los trabajos de fotografía que se conocen de Cuba, la mayoría son por extranjeros, o sea extranjeros que van a Cuba a fotografiar, en primer lugar porque todos son blancos, todos los fotógrafos que hasta ahora he visto que van a Cuba todos son blancos, en primer lugar, en segundo todos vienen a fotografiar Cuba desde una mirada, desde ese privilegio, ¿me entiendes?, de que pues tienes tu pasaporte europeo o tu pasaporte americano y te puedes ir del país cuando te dé la gana, entonces tienen una mirada de Cuba tan superficial, yo se lo digo así en su cara porque a mí como cubano, que viví 26 años en Cuba y pasé por miles de situaciones, su fotografía a mí no me dice nada porque es más de lo mismo, ¿me entiendes?, van y te hacen un trabajo de Cuba en 15 días, 16 días, y te dice, ay sí, porque nos pusimos del lado del pueblo cubano, porque nos montamos en un camión pecero, andamos a pie, ay sí, somos los, oye, usted nunca va a ser un cubano a pie, porque su mentalidad, usted puede caminar a pie, puede coger guagua, puede hacer lo que le dé la gana, vivir en casa de un cubano, su mentalidad, le dice a ustedes, usted se puede ir en cualquier momento, usted no anda con lo de la seguridad del estado que te está persiguiendo, ustedes no andan con nada de eso, su trabajo es superficial, están lucrando, hay fotógrafos españoles, tinosorianos y muchos, tú lo buscas en YouTube y hacen safari, safari para Cuba, lucrando con el sudor de un pueblo, y entonces su, que si tú dijeras, van a Cuba y hacen un trabajo, y están tratando de cambiar la realidad cubana, no, es un trabajo banal, que no dice nada, ni en lo político, ni en nada, me dice nada a mí, ¿entiendes?, porque es más de lo mismo, una negra con un tabaco, el almendrón azulito, con no sé qué, ay sí, Dios mío, el mojito, que no sé qué, y todo el elitismo ese de turistas, ¿no?, y entonces yo creo que eso es una falta de respeto, estos fotógrafos que van a Cuba, fotografían Cuba en 15 días, te hacen un libro, están lucrando con el dolor de un pueblo, no dicen nada, tú lees acerca de ellos y la fotografía no dice nada, lo mismo de siempre, que el pueblo cubano es alegre, ay no sé qué, no sé qué, ay papi, si ustedes supieran, si ustedes supieran, y así está pasando con la fotografía que se está haciendo sobre Cuba, al menos ese es mi punto de vista, ¿no?, los extranjeros están dominando todo, en Jibarofoto, ese casi todos son extranjeros, que hayan vivido en Cuba, ¿qué más privilegio ese?, oye eso, fíjate, si yo te digo a ti, que es una fotografía privilegiada, que los cubanos se están yendo de Cuba, yo soy fotógrafo cubano y no tengo foto de Cuba, los cubanos nos vamos de nuestro país, de nuestra plata y ha abandonado todo, y los extranjeros se dan el lujo de irse a vivir a Cuba, cuando nosotros no estamos yendo, y entonces estamos viendo una fotografía cubana hecha por extranjeros, desde una mirada de aquí, blanca, burguesa, europea, o sea, no avanzamos nada, esa fotografía a mí no me dice nada, banal, simplemente así, a lo mejor que para otro europeo, gordito, lindo, claro que esa fotografía le va a decir algo, porque fue de vacaciones, gastó su euro, se cingó dos o tres mujercitas, lindas, que en Europa ni lo miran, por feo, gordo, mal palo, eyaculación precoz, y entonces en Cuba tiene su sueño, tiene su paraíso, entonces esa fotografía para mí yo la critico como joven cubano que soy, oriental, fotógrafo oriental, de los pocos que hay, y hay muchos, pero de los pocos que se conocen, porque están en el anonimato, porque eso es otra cosa, que Cuba, la fotografía cubana es de occidente, occidente y extranjero, no existe otra Cuba, no existe más nada, y ya voy a terminar para no hacerlo más extenso, pero eso, yo íbamos a llamarse a capítulo, a respeto a esos fotógrafos que van a Cuba y pierden su horizonte, la fotografía tiene que ser crítica, ¿me entiendes?, tiene que tratar de cambiar la realidad de ese país, porque no puede ser banal, no puede ser que siempre sea lo mismo y lo mismo y lo mismo, como Alex Wey y Manufoto, que toda la fotografía que tienen es de alabanza a Fidel Castro, ¿me entiendes?, y a la dictadura y ven acá y no se fusilaron gente y no hubo otra mirada, ¿me entiendes?, porque mira el trabajo de Gilda Pérez, la esposa de Ramón Grandal, es una Cuba muy distinta y fue en la época también del auge de la izquierda en Cuba con su supuesta revolución y es una mirada diferente la de Gilda Pérez sobre Cuba, sobre todo lo que se conoce, ¿me entiendes?, y es eso, es eso, yo critico eso y es mi postura como fotógrafo cubano, como artista, con artistas presos, ¿cómo ustedes van a estar en eso, chicos?, en eso, van a Cuba, están lucrando, los fotógrafos extranjeros están lucrando con el sufrimiento de un pueblo, he dicho, caso cerrado. Puedes suscribirte a nuestro canal de Telegram escaneando este código QR. Gracias.